hola hola bueno vamos a ver como nos vemos por aquí para este en vivo hace muchos días no hacemos en vivo aquí tenemos un poquito torcida la cámara bueno bueno aquí estamos de nuevo vamos a dar un ratito que se me vayan conectando el que se me conecta por ahí hola mar y hola 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 bienvenida bienvenida saludito andrea qué bueno estamos conectados ahorita vamos a dar un ratito que se nos conecte más público porque no quiero que se me pierdan esta conexión que vamos a hacer ahorita con el arcángel miguel que va a estar muy muy buena y yo creo que todo el mundo merece sentirlo hola hola un poquito la cámara lejos porque estoy tratando no tener la cara como tan cerca del vídeo bendecido un día hola jenny claudia rocío hola hola andrea yolima quien más está por ahí gonzalo de chile saludos fernanda bueno ya veo que me están conectando todos por ahí vamos a comenzar vamos a ir comenzando como dice el título este es momento de sentir al alcal al arcángel miguel y eso es lo que vamos a hacer ahorita sentirlo y vamos a hacer una invocación correctamente esta invocación la podemos hacer las veces que queramos si la quieres hacer todas las mañanas si la quieres hacer antes de acostar por la noche cuando tú quieras no hay problema no hay problema ok bueno vamos a ir comenzando y vamos a tomar un momentito de silencio vamos a hacer un momentito de silencio porque vamos a sentir al arcángel miguel lo estoy invocando vamos a hacer la conexión ahora mismo el arcángel miguel vamos a hablar del arcángel miguel primero el arcángel miguel nos asiste para protegernos para atraer luz y nos está ayudando en este momento en los asuntos más negativos de nuestra vida el arcángel miguel es el encargado de mostrarnos nuestro camino de vida y hoy esa es una de las razones por la que estamos conectando ahí me disculpan que se me ha corrido un poquito el maquillaje vamos a a pedir desde nuestro corazón vamos a cerrar los ojos juntos vamos a tomar tres respiraciones hazlo conmigo no estoy invocando sola tú invocas conmigo repite dentro de ti con mi voz te pido ayuda y protección arcángel miguel de la luz divina yo te invoco amado arcángel miguel de la luz divina guíame con tu luz muéstrame el camino arcángel miguel guíame arcángel miguel asísteme arcángel miguel arcángel miguel protégeme amado arcángel acompáñame límpiame muéstrame el camino háblame arcángel miguel de la luz divina tócame amado arcángel miguel deseo sentirte manifiestate amado arcángel ahora lo sentimos con todos nuestros sentidos su luz su luz está aquí siéntelo todo mi cuerpo te siente amado arcángel miguel siento tu luz siento tu vibración siento tu vibración ahora suba tu frecuencia amado arcángel miguel respóndeme a través de tu luz usa mi mente para responderme arcángel miguel de la luz divina muéstrame 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 tus esferas de luz muéstrame tu brillante luz azul quiero ver tus destellos muéstrame tu geometría quiero ver tus estelas de luz no importa lo que mi ego diga desde hoy veré tus imágenes veré tus espadas y tus alas veré tus escudos y a toda tu legión de ángeles guerreros sé que te manifestarás en todos lados ahora coloco mis oídos internos y mi corazón para escuchar tu guía dame tu mensaje en una palabra dame tu mensaje en una imagen dame tu mensaje en una imagen mi corazón usa mis sensaciones mi cuerpo por favor muéstrame tu mensaje Yo te escucho desde mi interior, empodérame, yo quiero comprender tu guía, déjame saber que estoy segura, déjame saber que me estás protegiendo. Hago silencio ahora para sentirte. Amado Arcángel Miguel, muéstrame, muéstrame dónde está la respuesta a mis preguntas. Yo sé que tú puedes hablarme a través de las demás personas. Háblame a través de los demás si fuera necesario. Hoy solo quiero sentirte. Yo deseo sentirte ahora mismo. Manifiestame tu amor. Dame la señal de que estás aquí conmigo. Dame la señal de que siempre has estado aquí conmigo. Déjame saber que tú siempre me has acompañado. Yo confío en tus señales. Yo estoy atenta ahora mismo. Permíteme, permíteme sentir tu protección. Abrázame con tus alas. Me siento amada. Me siento cuidada y protegida. Ahora ya estoy lista para recibir tus sellos de protección. Conéctame directamente con tus siete sellos. Uno sobre otro. Estoy lista. Estoy lista. Estoy lista para sentir la luz de los sellos a mi alrededor. Ya me siento apoyada. Ya me siento fuerte. Ya me siento fuerte. Poderosa. Mi sensibilidad me permite sentir tu protección. También invito a mis guías espirituales. A que me empoderen. Empoderen mi luz y la autocuración. Asístanme. Asístanme. Ya reconozco tu luz. Yo confío en ti, amado Arcángel Miguel. Yo confío en ti, amado Arcángel Miguel. Yo confío en mi guía anterior. Mi corazón me está llevando hacia tus señales. Yo sé que tú siempre me respondes. Yo sé cuánto me amas. Yo sé cuánto me amas. Tú siempre me has guiado y me has protegido. Yo lo sé. Gracias. Gracias. Gracias por manifestarte, amado Arcángel Miguel. Gracias. 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 Gracias, amado Arcángel Miguel. Infinitas gracias. Gracias por tu presencia. Gracias, gracias, gracias. Gracias, amado Arcángel Miguel. Gracias, amado Arcángel Miguel. Gracias. Gracias. Gracias, amado Arcángel Miguel. y seguras de invocarlo, al mismo tiempo que invocas a tus guías espirituales, esta es una manera de sentirlo, recibir su protección, pedir su guía, su compañía, esta es una de las maneras de invitarlo a tu casa, de llevarlo contigo cada día, yo te aseguro que si tú practicas esto, aunque sea dos veces a la semana, tres veces, si quieres hacerlo diario lo puedes hacer, vas a conseguir sentirlo cada día más intensamente, hay un asunto con el Arcángel Miguel y es que él es el ángel que está más cerca de nosotros, en relación a sentir en nuestra esencia física, cuando nosotros queremos sentir, cuando nosotros queremos ver, cuando nosotros queremos escuchar, al Arcángel Miguel se le hace más fácil, mucho más fácil, la conexión, por el tipo de misión que tiene con nosotros, la conexión se hace más grande, más fuerte, ¿ok? Bueno, espero que te haya gustado este regalo, no te me vayas todavía porque yo no sé si tú te diste cuenta que tenemos, yo tengo un regalo, un regalo para esta semana, hace días que no lo hago, así que no te vayas, esto es para las personas que están suscritas, si aún no te has suscrito, yo te invito a que lo hagas porque aquí en la historia de mi historia de YouTube, yo coloqué tres cartas angélicas y se van a dar tres mensajes, solo tienes que escoger uno de los números, colócalo ahí en el comentario, bueno, para los que lleguen tarde el día de la entrega, que pronto, se va a dar muy pronto en estos días, probablemente mañana o pasado mañana, vamos a entregar esos mensajes, escoge un número, sea uno, dos y tres, igual como está en el dibujito de la historia, para recibir tu mensaje, ¿por qué necesitas escoger un número? Porque quiero que se personalice más, para los que escogieron el número uno es personalizado, para el número dos personalizado, para el número tres, tiene, tiene un sentido, tiene un sentido, y ya vi que me están colocando los números ahí, hay que colocar los números en el área de la historia donde está la foto, ahora YouTube tiene un área donde vemos una historia, allí hay una foto, allí hay que colocar el número, donde ustedes quieran, si tú ya escogiste el uno, el dos, el tres, cualquiera que escogiste, ese mensaje, cuando lo entreguemos, si ya estás suscrito, va a llegar el anuncio del que estoy entregando ese mensaje, ese mensaje es para ti, ya tú escogiste un número, ese mensaje va a ser para ti, el día que entregue el mensaje, tú vas y esperas a que llegue el número dos, o el número uno, o el número tres, y ahí estará tu mensaje, ¿ok? Bueno, no se me vayan, porque para los miembros, si aún no eres miembro y quieres ser miembro, ahora voy a entregar un vídeo donde vamos a hablar más profundamente del Arcángel Gabriel, vamos a entrar a profundidad a conocer el Arcángel Gabriel, ese es un vídeo exclusivo para los miembros, para los que están por allí, que son miembros, esperen ese vídeo, quiero hacerle una pregunta a los miembros, si ya tuvieron acceso a las tres clases que tenemos allí gratuitas, el taller de lector angélico, tenemos uno, dos y tres módulos, yo quiero saber si hay alguno de los miembros aquí conectados ahora conmigo, si se conectan más tarde, colócame en los comentarios y déjame saber si ya tuviste acceso a esos tres módulos, si ya hiciste tus clases, recuerda que los miembros tienen esas ventajas, para los que me van a preguntar cómo se hace uno miembro, aquí donde dice unirse, aquí abajo, y nada, tocas el botón y te haces un miembro, y tienes acceso a una información un poco más profunda, a unos vídeos un poco más profundos, igual seguimos entregando aquí la información que siempre damos, si voy a estar aquí conectando, no me voy a ir para ningún lugar, simplemente que hay una, hay un lugar aparte donde los miembros tienen derecho a otro tipo de conocimiento, y quieren seguir estudiando, y quieren seguir conociendo a cabalidad, en lo que transcurre este año, vamos a ver si alcanzamos a entregar con mucho detalle, con mucha profundidad, cada una de las virtudes de cada uno de los ángeles, estamos hablando de 47 ángeles que vamos a entregar, así que ese es uno de los beneficios, yo te quiero mucho, yo deseo que a través de este vídeo tú conectes las veces que quieras, suscríbete para que sigas recibiendo esta información y toda esta educación angélica, y nos vemos muy pronto, bye bye, yo me voy a desconectar ahorita, porque necesito irme a trabajar y atender a mi gente y a mis estudiantes, genial, gracias por los corazoncitos, gracias por el amor, vamos a desconectarnos por aquí, estoy lejos de la cámara, ay, 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 por aquí,